Convirtiéndose ya en uno de los favoritos de nuestra gente hermosa Del municipio de Tecuanapa, en especial este bellísimo pueblo Este bellísimo lugar de Timón Guerrero Para todos los seguidores de los caballeros negros, gracias por el apoyo De la autoría de mi compadre Roberto Cruz Con todo el sentimiento, cántalo bonito, dedícasela Y se llama amor, amor de dosis Y que viva el amor Sabes que te quiero Y lo que más anhelo Es verte feliz Mi amor Ven conmigo no temas Y rompe esas cadenas Que te hacen sufrir Mi amor No te creas mi vida En lo que a ti te digan Si son solo mentiras Y nada más Y nada más Estoy enamorado de ti Mi amor Lo sabes bien Lo sabes bien Aunque mil amores Vengan Te elegiría Otra vez Toma mi mano Mi vida Y nunca te soltaré Ven junto a mí Mi amor Y caminemos por la vida Quiero sanar Quiero sanar esas heridas De tu roto corazón Mi amor Mi promesa de amor Voy a cumplir Demostrarte que te amo Olvidemos el pasado Olvidemos el pasado Que ese amor Ese dos Olvidemos el pasado Ven a mi lado Ese amor Ese dos Los caballeros Soy enamorado de ti Mi amor Lo sabes bien Aunque mil amores Vengan Te elegiría Otra vez Toma mi mano Mi vida Y nunca te soltaré Ven junto a mí Mi amor Y caminemos por la vida Quiero sanar esas heridas De tu roto corazón Mi promesa de amor Voy a cumplir Voy a cumplir Y demostrarte que te amo Y vemos el pasado Que ese amor Es de dos Sí, ese amor Es de dos Sí, ese amor Es de dos Y el amor Nos enamoró